... Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata Puerto de Lectura en este caso para hablar de Argentina en celuloide la historia a través del cine entre 1955 y 2001 un trabajo publicado por EUDEM, son compiladores Micaela Iturralde y Roberto Tortorella Micaela, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muy bien Martín Tanto le debe el cine a la historia, no solo a la historia argentina sino a la historia universal, que ha venido a la historia a cobrarse una deuda Así es, un poco la idea es, te comentaba recién reunir dos grandes pasiones ¿Son para vos dos grandes pasiones? Sí, absolutamente y para mí y para quienes hacemos el libro pero un poco nos damos, en realidad el libro no tiene nada que ver o tiene menos que ver con nuestros intereses académicos y nuestro trabajo profesional sino es como despuntar un vicio, ¿no? De hecho surgió una experiencia docente, nosotros quienes integramos esta obra colectiva con Roberto Tortorella tenemos el gusto de compilarla, pero en realidad somos muchos quienes escribimos en este libro y trabajamos y transitamos las aulas de la Facultad de Humanidades pertenecemos al Departamento de Historia y en ese afán, hace ya unos años, por allá por el año 2014-2015 nos dimos a la tarea de armar un seminario docente, una experiencia didáctica que uniera dos grandes pasiones como son para nosotros la historia y el cine nosotros todos somos especialistas en lo que se llama la historia reciente es un campo académico que surge en el contexto de post-crisis de 2001 y que pretende mirar los acontecimientos centrales de la segunda mitad del siglo XX, podríamos decir, ¿no? en ese contexto de fin de época que es la crisis de 2001 los y las historiadoras empezamos a trabajar temas vinculados a la década de los 70 la violencia política, la dictadura militar, la transición a la democracia y nosotros siempre pensábamos que el cine decía mucho sobre esos años y decía otras cosas entonces un poco con esa excusa armamos ese seminario Pero Micaela, el cine, salvo que sea documental, inclusive también en el documental tiene detrás un guión, es una ficción, una reconstrucción ¿Qué le puede aportar el cine a la historia que, a ver, uno prejuzga quizás, exige rigor? Absolutamente, son primero dos modos de leer el pasado una de las cuestiones que más se advierten es eso a veces como historiadores y historiadoras tendemos a mirar las películas de tipo histórica sean específicamente de género histórico como se llame o que pretendan, digamos, reconstruir algún acontecimiento del pasado con esa mirada un poco crítica, como diciendo este personaje no era así, jamás tal personaje utilizaría tal palabra en realidad el libro no tiene esa pretensión busca pensar primero al cine y a la historia como dos registros del pasado ni uno mejor que el otro sino construidos desde diferentes formas de validación ¿el cine cuál es la forma de validación? bueno, claramente, si gusta la película, si tiene éxito en su circulación si es retomada años después, cómo son sus usos esa es una forma de validación si es creíble si es creíble la historia es otra la forma de validación nosotros quienes trabajamos como historiadores profesionales lo que hacemos es construir una narrativa del pasado en base a unas reglas del método científico como se llama y la validación se da por otros ámbitos pero de todas maneras eso se ha modificado no hay una rigidez como tiempos atrás en los que, por ejemplo, ni se podía tomar no sé, el registro de un programa de televisión o de un diario no, absolutamente de hecho también el cine por ejemplo en nuestro caso en el caso de los historiadores está pensado como una fuente es decir, es una vía de acceso al pasado ¿por qué? porque el cine en todo caso también puede ser un documento histórico es decir, nos habla de una época del modo en que un autor, un autor un director, un director pensó determinado en ese contexto histórico digo, por ejemplo una excusa interesante para pensar el cine desde la historia es poder reconstruir el contexto de producción de esas películas a veces las películas que tomamos en este caso ya sean de ficción o documentales nos hablan más del contexto de producción que del modo en que la historia ya sea el momento de la historia que se retome está escrito en esa narrativa cinematográfica me explico mejor con algún ejemplo por ejemplo la historia oficial película de Luis Puenzo que todo el mundo conoce porque además ganó un Oscar hay un capítulo de una de las autoras que se dedica a reconstruir esa película la historia oficial habla de un contexto de producción muy específico se estrena en abril de 1985 momento en el cual se está dando en ese mismo instante el inicio del juicio a las juntas militares la película habla mucho más de ese contexto histórico de las disputas por esos sentidos sobre la última dictadura militar que era un acontecimiento bien reciente por entonces sobre las cosas que se podían decir y las que no en ese contexto sobre una narrativa muy específica de acceso a ese pasado tan reciente y en realidad mirarla desde la historia nos permite un poco reconstruir eso como algunas películas se vuelven casi emblemas del cine por ejemplo en este caso de la transición a la democracia de una de un modo que la transición pensó la dictadura y a su vez lo interesante también no sé en ese caso por ejemplo nosotros veíamos algo que es central en 2015 muchos años después ¿no? se volvió a reeditar esa película ahora se dice remasterizada la versión remasterizada ¿no? la circulación de la película en 2015 despertó lecturas formas de visionado totalmente diferentes de las que se dieron en el 85 por ejemplo algo que había sido bastante menor en la lectura del 85 la película recordamos muestra un caso de digamos de apropiación de robo de bebés ¿no? como le decimos ahora en el 85 no le hablábamos no le decíamos así ni siquiera las abuelas de Plaza de Mayo lo mencionaban así y el proceso de conocimiento por el cual una familia sobre todo una mujer reconoce ¿no? esa apropiación de quien es su propia hija adoptiva ¿no? el personaje normaleando el personaje normaleando que es emblemático ¿no? la película ha sido vista también y analizada como una representación de una sociedad ¿no? de esa sociedad inocente que descubre ¿no? el horror de la última dictadura militar pero en 2015 muchos años después cuando la película se estrenó se recuperaron otros sentidos ¿qué otros sentidos? por ejemplo el personaje que hace Alterio que también es muy reconocido ¿no? y que es el padre de esta historia familiar lo que justamente supone a quien representa es a aquellos sectores cómplices civiles de la dictadura tema que para la década de los 80 nadie había pensado muy en profundidad por varias razones una porque implicaba en un contexto de gran inestabilidad política meterse con quienes continuaban en el poder además porque los civiles no dejaron de participar del poder y también Micaela tiene que ver me parece con la generación que observa ¿no? y que ve la película hoy me parece que se puede hacer una lectura muy distinta y en el 85 cuando se estrena la historia oficial quienes la veían habían participado de una u otra manera en esos años exactamente de hecho la película de Puenzo es bien interesante porque empieza a ser rodada en el contexto de la última dictadura militar con muchísimas dificultades con muchísimas deficiencias en términos por ejemplo la película está filmada casi enteramente en la casa del propio Puenzo que la ofrece como set de filmación entonces también un poco el libro tiene la excusa de esa de mirar a las películas como artefactos culturales de gran producción de sentidos históricos sobre el pasado pero que también tienen contextos de producción y de recepción bien específicos y en ese sentido es algo que los historiadores y las historiadoras hacemos todo el tiempo con cualquier documento histórico analizar quién habla quién lo elabora en qué contexto para quién con qué objetivos y cómo eso es recepcionado dictadura Malvinas y crisis del 2001 me parece que son tres hitos tres mojones en la historia argentina fuertes y hay testimonios en el cine Malvinas un montón cantidad ¿toman alguno en el libro? sí en el libro hay un capítulo sobre la película Iluminados por el Fuego de Tristan Bauer que es una película también que habla muy bien de los contextos de producción y de recepción de esto que decíamos porque es una película bélica digamos de género bélico pero que también problematiza la escena inicial por ejemplo Gaston Pols el actor reconocidísimo actor argentino la escena inicial habla de un personaje que es Gaston Pols un excombatiente de Malvinas que está en plena marcha en el contexto de la crisis de 2001 y las películas muestran esto la posibilidad de estos flashbacks en el tiempo idas y vueltas que los historiadores no tenemos esa habilidad nos la da el cine imágenes que conjugan además problemáticas de diferentes contextos la película que es una película sobre Malvinas también está cruzada por el presente de ese personaje que es un presente tan particular de esta crisis estructural que vivió la Argentina cuando mencioné el 2001 pensaba en la odisea de los giles basada en la novela de Sacheri seguramente la has visto también muestra una época es una ficción pero me parece que abarca bastante bien lo que vivimos y lo que padecimos en ese año exactamente lo interesante de la odisea de los giles también es el contexto en el cual justamente se estrena durante los días del estreno hará menos de dos meses justamente estábamos viviendo de vuelta un proceso de gran inestabilidad financiera de corrida cambiaria un poco como muestra la película y las diferentes expresiones de esos personajes que aluden a un protagonista indiscutible de nuestra Argentina que es la clase media estos zorristas que buscan un poco progresar en las dificultades de una economía que se vuelve tan volátil y que es algo que nos muestra también las alternativas las diferentes por ejemplo la película la odisea de los giles mirada desde la historia implicaría reconstruir el derrotero de los diferentes personajes desde esta clase medio rista hasta aquellos que están en el mundo de la burbuja financiera y son los que se adelantan y se enteran antes de que el dinero se evapore de los bancos y eso es interesante de ver porque también la narrativa cinematográfica un poco el afán del libro rompe las fronteras que a veces la historia las tiene más difíciles las fronteras de públicos más amplios de poder el cine tiene esa gran capacidad de generar interés transgeneracional de construir a partir de la imagen y el sonido una nueva forma de revisitar los problemas que nos siguen atravesando tanto en el pasado pero que en este caso también en el presente Micaela antes de agradecerte tu participación en los otros libros pensaba sé que es elemento de estudio y que ustedes en las clases se apoyan en imágenes en fragmentos de películas estamos muy lejos de pensar en un elemento de estudio que sea totalmente audiovisual para acompañar por ejemplo una lección sobre o una clase sobre la dictadura militar otra sobre Malvinas y otra sobre la crisis del 2001 de hecho mira la verdad es que un poco en el afán de cruzar las dos pasiones nosotros nos preguntamos y nos interrogamos esa vez también como el cine es un recurso didáctico pedagógico para pensar nosotros tenemos entre nuestro alumnado tanto en la universidad como en el caso de quienes damos clases también en la escuela secundaria a personas que son alfabetos audiovisuales son personas que nacieron en esta cultura de lo visual y en el que el modo de no solo digo de acceder al conocimiento de construir conocimiento está mediado por la imagen y el sonido entonces con más razón tenemos la obligación el imperativo sobre todo quienes somos docentes de pensar en el modo en que las personas con las que nos comunicamos y que buscamos además que aprendan historia conozcan la historia lo hagan a través de un modo que responde a las lógicas del lenguaje con lo que nuestros estudiantes hablan y las imágenes son eso la excusa un poco de pasar cine no es ilustrar un periodo histórico con una imagen sino más bien acceder transversalmente un poco la idea es esa una mirada desde el cine a partir del cine con el cine como una excusa para construir conocimiento y si claramente las imágenes son necesarias es absolutamente cierto Micaela muchas gracias gracias Martín Micaela Iturralde una de las compiladoras autora de este libro junto a Roberto Tortorella Argentina en celuloide un trabajo de UDEM que se presenta en esta feria del libro edición especial de los otros libros desde aquí Mar del Plata Puerto de Lectura club de Lormo bar devenir Jennifer